Bienvenidos a nuestro canal, Fútbol Alolapagol Las novias más lindas de los jugadores peruanos en Europa y del Medio Oriente Tres de los futbolistas peruanos que pasan por un buen momento también tienen un entorno familiar favorable Y conviven de la mejor manera con sus parejas Tres de los futbolistas peruanos que presentan mejor nivel en sus respectivos clubes Son Sergio Peña que milita en el Malmo de Suecia André Carrillo del Aljilal de la Liga Profesional Saudí de Arabia Saudita Y Luis Abraham del Granada de España Una de las constantes en ellos tres es el gran entorno familiar Y su responsabilidad para consolidarse en relaciones sanas de pareja Suhaila Haad es la novia de André Carrillo Desde que este milita en el Sporting de Lisboa portugués Y ya han logrado tener una relación prolongada Inclusive tienen tres hijos con los que viven muy felizmente en Arabia La modelo española de 31 años es conocida en su país por participar de programas de televisión Pero ahora vive lejos del mundo de espectáculos Celeste Casanova es la actual esposa de Luis Abraham Con el que se casó durante la reciente crisis mundial que se vivió y aún se vive Cuando el defensa central aún jugaba en Vélez de Argentina El ex Sporting Cristal por ahora no tiene continuidad Pero apenas está pasando el proceso de adaptación en su nuevo equipo El Granada de España Valery Rebello es la esposa del talentoso volante nacional Sergio Peña Ambos se conocieron hace años Cuando el ex Alianza Lima jugaba en el Granada de España Valery es una conocida influencer y ambos ya tienen un hijo Que nació en el 2018 Sergio Peña actualmente está lesionado Y se perdió del primer partido de su equipo en la Champions League Y bueno cracks, ¿ustedes qué opinan al respecto? Ya sabes que puedes comentar y opinar aquí abajo en la caja de comentarios Que nos estaremos leyendo Y nos vemos en un siguiente video